Música Venga Me he acercado demasiado al cristal, tío Y había un segurata, no lo he visto Turna de mi Venga va Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Mira, aquí, aquí, aquest paio está posando gasolina Aquest fill de puta nos dará problemas Las dos cámaras están en el muro ese de fondo Vale Aquest grupet d'aquí nos dará problemas, eh Sabes, estos son los que me van Mireu si ya caigo la tarjeta Venga, va Uno dentro, uno dentro Bueno, nos están viendo, nos están viendo Eh ¡Ojo, Víctor! ¡No, te ha visto! ¡No, te ha visto a ti! No, a mí no Corre al banc, corre al banc de... No, 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 no Tío, te ha visto ¿Cómo me va a ver si estaba súper lejos? ¿Qué te ha visto, tío? ¿Te estaba mirando a tú? Esta es la buena Bueno, hay que hacer eso Hay que sodomizar a esos tres Y luego... Eso ya lo podemos hacer al principio Y luego... Ahora no hay nadie Están los tres adins Vale, ya me lo ocupo yo Ya me lo ocupo yo Vale, tú puedes encargar de los tres Venga, hay tres tíos fuera aquí ahora Hostia, la puerta está tancada No, 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 es el Segurata Es el Segurata que te ha visto aquí, Unai ¿En serio? Sí, sí, sí Coño, mira, mira, sal Aquesta es la buena Un momento, un momento Mira, tres, dos, un Som-hi Joder, tío, te he dicho que un momento ¿Quién? La cámara Te he dicho que un momento Joder A ver, Víctor Si actives allo, tienes 20 segundos Coño A ver, yo te he dicho que vale Que estaba activado Lo he visto Lo tienes que poner Y cuando lo pones Luego tienes que darle a la F para activarlo Nooo, nooo Nooo, si fas allo Actives la alarma seva automáticamente Només la has de posar a la paret Pues antes lo he hecho así, eh Pues es... Por eso no se han pillado Lo único que has de hacer es ponerlo a la paret Aquesta es la buena Yo lo voy a pausar Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado He entrado, he entrado Las cámaras Merda, ya no hay una... La puta cámara Joder ¿Qué ha pasado, joder? Me cago Aquesta es la buena Preparados, nois Un, tres, dos, uno, ahora No hay una cámara He de contestar al paio Venga David, que toto en el terra Les cámaras, les cámaras Hay una cámara Vale Mira, aquella ya está Un tío pasa por el carrer. Me cago un tío. Un otro, que algún surti a ajudarme. David, ves. Me alegra a la otra, que deus. Ojo, ajúpa't, Víctor. No tengo bridas. David, vine. Pilla el tío, aquel otro tío. Fica'mlo aquí, dins el garaje. Aquest el mato y el foto a la... No tengo bridas. Seguramente hay que matar. ¿No tienes bridas? ¿En serio? He metido muchos ya. A ver. Les costa mucho, ¿eh? Pues a la mierda. Ojo, ojo. Una exclamación. No, no, un tío que se ha cagado. Será deficiente. Vale. Vale. Víctor, ves entrando a la penya cap aquí, dins. Sí, pones, pones. Pon qué, no me lo puedo poner más ya. El taladro, digo. No, hem de trobar la tarjeta primer. Ah, está aquí la tarjeta. La he encontrado. ¿La tienes? Sí, he visto como se caía. Vale. No, no, vine, vine, Drift, vine, vine. Come on. Vale. Come with me. Ya está, ya está, ya está. Deixal, deixa'l. Necessitem redistribuir a tothom que entri. Estos de aquí dejarlos, dejamos ahí. No es falta traerlos. ¿Hay alguien más aquí afuera? Sí, aquí hay más un año. Sí, sí, si podemos tabler ensayos de puta madre. Vale, ahora nos faltan. Vale, vamos a buscar los otros. Vale, vamos a abrirlo. Ten cuidado. Venga, 3, 1, 2, 3. Vale, el teléfono, pensem-hi. Sí, hay que contestar el teléfono. El teléfono, para contestarlo, después haremos de buscar el teléfono. ¿Y este qué le pasa? ¿Habremos de buscar qué? Los teléfono, correcto. ¿Dónde estás tú, Nai? He ido a fuera a buscar tablones. ¿Este qué le pasa? ¿Hay uno que aquí se está moviendo? No, no, yo no veo ninguno, ¿eh? Vale. Vale, todos adjupidos, ¿eh? Que no nos veía ni uno. Aquí fuera ni uno, aquí fuera ni uno. Me cago en Dios. Joder, ¿quién lo ha atado ahí? Corre, corre. No, entra tú. Venga, todos a dins, todos a dins. Ven, ven aquí, ven aquí, él te sigue. No, cuesta un gol que entren. Un ahí que te siguen a ti, ¿eh? Está entrando uno. Sí, está entrando uno. ¿Tens brides? No, él no te... Espérate, cuando me digas. Merda. Ojo que va... No, no, se lo ha pensado. Uf, ni en dos al fora, ni en dos al fora. Vale, los papés, nois. Un ahí. Quiero detallar, Víctor. Está entrando uno, ¿eh? ¿Entra? Sí. Lo veo. ¿Y el otro? ¿Nos verán? Está bien, está bien. No te acheques, Víctor. Ni en dos al fora. No te acheques. Lo veo que están pasando, ¿no? Ahora vinc... Ahora vinc a lligarlo. Uh, vienen tres más de cop. Un ahí, no surtis. No surto, no surto. No. Merda. Hijo puta. Espereu-vos, espereu-vos que estigui dins. Merda. Tothom afora, ràpid. Afora. Loquegeu-los a tots, madre mía, que follonaco. No, 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 no me lliga. Rápido, me lliga. No te encargas. Pues me... El David té, el David té. David ves-los ligando a tots. Merda. Que se escapen. Joder, hay muchos. A la mierda. Teniu bosses de cadavers? Sí. El teléfono. Voy, 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 voy. Yo, encargueu-vos de aquella mierda. Emboliqueu los cadáveres y haz lo que sea. La mierda, venga. Que se ha quedado aquí, y aquel también. Pero es un cadáver y ve algún. Se ha abierto. Os podéis ocupar de la penya, yo voy orando mierdas. Sí. Lo que pasa es que si haces servir la serra, se enterará todo Cristo. Joder, no puedo. No tengo que contactar. Vale, ya lo hemos liado. ¿Qué ha pasado? Joder, no ha pasado, tío. Es que claro, era... Es de seguridad. Todos a dentro, a dentro, todos a dentro. Buah. Es mucha estona, esto, eh. Ya, 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 ya. Pero hemos de aprovechar todo el tiempo que podamos. Claro, tú tienes el bónus, yo te hago un huevo, pero... ¿Alguien té muni de vosotros? Yo. Posa'l aquí dins. Vale. Vamos a subir. Ya, no va. Vamos a subir. David, enrere. ¿Qué pasa? Te voy a subir aquí, eh. ¿Qué pasa? Está muerto, pero... ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Dios, no veo nada. No veo nada. No veo nada. Vamos a pegar una bolsa, ¿no? Ya colocados. Vale. He colocado para curarlos. Moreno. Estalvíe la moneta, ¿puedo? Mort. Agajo muni. Fica la dreta, mor. Ui, ui, ui. No pares de disparar, tio. Jo? Mare de deu, però què collons passa aquí? Fial o tu res aquella que havia dit. Merda, ara me n'iria molt bé l'arma aquella tot. Uff, ya ves. Ganada, no ni deu. Merda. Me l'he manjat, però amb patates. Que hem de preparar la jaula, que estem fent el subnormal. Es que aquella torreta, què, tio? Como en el subnormal, es que la torreta tan liquida. Ei, 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 que venia, venia. Bueno, iré. Estic a la gavia. Jo tinc un. És a la taulada, eh. És a la taulada. Nois, aquí, aquí, ràpid. Mira la vida. Mira la no vida, mira la aquí. Vale, vale, vale. No. No. Lifi, ves per darrere, que he deixat les vostres a dir. Estic a punt de morir. He mort. Bueno, estic tombat a la taulada, on es posa la... Donar-hi els snippers. Matem els snippers ràpid. No puc, no t'anar-me. La torreta aquella és demoledora, tio. Heu pogut tirar aquí les coses? Què ha passat? Qui ha caigut? Si aguantáis dos minutos, vuelvo. Dos minutos. Cuidao, Franco, 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 cuidao. Lo tienes a la espalda, a la espalda. Puta merda l'arma, eh. Ahora de les dades. Merda, tio. Vale. Un minuto y 40, que hay. Agafem els calés. Rápid, ràpid, ràpid. Estic venint. Us váis tirant els diners, us váis tirant... Està aquí de l'élite. M'està violant. Hòstia puta, tio. Rápid, ràpid, 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 ràpid. Franco, Franco, Franco. Detrás, detrás tuyo. Mata a tu, Franco. A tu es malda. Franco, Franco, es va matar. Yo no puc, yo no puc. Eso tu. Sí, pues estem cardats, eh. Perquè amb aquesta puta arma... Si aguantáis ahí. Bueníssima. Rápido, los diners. Baixem tots, anem junts. Que no ens engany, flip-flop. Merda. Merda, m'ha agafat, m'ha agafat, m'ha agafat. David, aixeca'm. M'ha agafat. Cão de vó, eh, eh. Em tirará. Os habéis... No, tio, os podíais haber esperado arriba un minuto, joder. Y hubiéramos bajado todos. Que troben els diners, fictos. No, tio. No, tio. No, tio. I can't believe it. What a mess. I know you're the best. Back. The hour must have been in my hand. You play water. Yeah. I can't believe it.